¿A qué? ¿A qué? ¿Te enamoraste a mí? ¿A qué? ¿A qué? Yo te hago feliz Mira en San Raka, ya pasé conmigo ¿A qué te enamoraste a mí? ¿A qué te enamoraste a mí? Lo sé ¿A qué? ¿A qué te enamoraste a mí? ¿A qué te enamoraste a mí? Lo sé ¿A qué? Ayer lo soñé Si yo te regalo las flores más lindas de un heart, noche, luna llena, yo te prometo a ti ¿Qué amor seré sincero? Cuando digas que te quiero You're all the welcome too So, give me one good reason Baby, come on I .. live for you and me And, now I really come to see That, life would be much better Once you're gone I know that I can't take no more It ain't no lie I wanna see you out that door Baby bye 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 bye